Que es mi tinieve de COVE CALIDAD Dicho y hecho esto es pura calidad Directo de mi ciudad, no paro de traficar Ritmo es talento local, ritmo tiene igual frontera Traspasamos, estamos los que aquí estamos Dicho y hecho esto es pura calidad Directo de mi ciudad, no paro de traficar Ritmo es talento local, ritmo sin igual Traspasamos las fronteras y aquí estamos Aquí andamos y no nos vamos Aquí andamos bien marihuanos Una conecta pa' que apeste Y se ponga bien de mente Traficando norte, sur y oeste Tengo coreína pa' que se fortalece la mente No soy un delincuente Tengo flow que se mete No sé lo que tú pretendes Pero calidad que no le mete billete Compra las visitas pa' que se vea excelente Lo admito aunque apeste Tu vida de pobre inocente Dicho y hecho esto es pura calidad Directo de mi ciudad, no paro de traficar Ritmo es talento local, ritmo sin igual Traspasamos las fronteras y aquí estamos Dicho y hecho esto es pura calidad Directo de mi ciudad, no paro de traficar Ritmo es talento local, ritmo sin igual Traspasamos las fronteras, ya que estamos Donde hacia nosotros la zumbamos De norte a sur, de este a oeste Cueste lo que cueste, seguimos sin parar Pues hay que facturar, mercenarios del flow Al millón los humo yo, que pega hasta New York Les pego en la frontera, va pa' la carretera Para las nenas que menean la cadera Aterriza en la estrella de paseo por la acera Y el bajo retumbando en esa cajuela Retúmbese bajo, vengo de abajo Ya saben que la calidad se las trajo Nuestro trabajo, vayan al carajo Con ritmo yo me relajo Gracias al día arriba Por la bendición de seguir aquí abajo Con el peón y lo conté Sobre la base pegando como un mazo El que en la clase vino a dar y flow les trajo Sobre el micro lento voy Soy francotirador, te caso Voy veloz, si me escuchas ya hazme caso Copias baratas, hay montones, hazme caso Sobre el micro lento voy a dar y lo conté Sobre el micro lento voy a dar y lo conté